El caso de la tiranía Que cada día es mayor La gente pregona paz Para todos los creyentes Y no saben lo valientes Que todo es gran par se da Que la gente dice que la verdad Que oye mamá Que tiranía no mal La gente dice que te quiere Pero si le puedes dar Que tiranía no mal Si tu no tienes ni un centavo Mira tu no vales nada Que tiranía no mal La hipocresía viene con la falsedad Que tiranía no mal El Dios para mucha gente Es el dinero nada más Que tiranía no mal Que tiranía no mal Que tiranía no mal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.